Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, a esta hora nos encontramos para compartir un momento esta palabra. En este tiempo, como lo venimos diciendo estos días, estos jueves, estamos viviendo el tiempo de la Pascua todavía. Todavía está resonando esa fiesta de la resurrección del Señor, esa gloriosa resurrección, porque lo hemos dicho ya más de una vez, es el centro de nuestra fe. ¿Por qué? Nosotros creemos que Cristo nació, murió, la pasión de Cristo, la resurrección, ¿no? Y resucitó al tercer día. Eso es lo que nosotros creemos. Y este tiempo de la Pascua, desde el domingo de la Pascua, de hace tres semanas atrás, se extiende durante 50 días. Es decir, hasta el 5 de junio, donde celebramos el final del tiempo de la Pascua con la fiesta de Pentecostés. Y en este tiempo de la Pascua, en este tiempo de la gloriosa resurrección del Señor, nosotros vamos viendo cómo el Señor nos anima a vivir nuestra vida cristiana. Contemplando al Resucitado, nos anima a vivir nuestra fe, nos anima a vivirlo en los momentos difíciles, alegres, en los momentos no tan alegres, en todos los momentos de nuestra vida, miren. En los momentos de la adversidad, y convertir muchas veces esas cosas negativas en fortaleza nuestra, convertir lo negativo en algo positivo de nuestra vida. A veces nos dejamos aplastar por los acontecimientos, por las cosas que nos suceden, por las contrariedades de la vida, por las cosas, a veces por las calumnias, por lo que dicen, por lo que no dicen, nos aplasta y que silencia nuestra voz muchas veces. Miren, quería compartir con ustedes la experiencia del primer momento después de la resurrección de Jesús, la experiencia de los primeros discípulos, de los que creyeron en la resurrección, a pesar de la adversidad, esa adversidad que fueron viviendo ante la persecución, el odio, la violencia, las críticas que sentía, las malas informaciones, lo que se decía de los primeros cristianos. Si nosotros leemos la historia un momento, y especialmente del libro de los Hechos de los Apóstoles, en la Biblia, en la Sagrada Escritura, vamos a ver las cosas que inventaban acerca de los cristianos, los primeros cristianos, para hundirlos, para difamarlos, para desperdigarlos por todas partes. ¿Qué le inspira al Espíritu Santo? Bueno, eso negativo que por ahí a nosotros nos pueden silenciar, eso negativo que a nosotros nos puede hundir muchas veces, nos puede desanimar, los primeros cristianos lo convirtieron en fortaleza. No se dejaron amedrentar, ¿no? Y eso que no había Facebook, no había las redes sociales que hoy tenemos, ¿no? Pero no se dejaron amedrentar. Hoy también, en esto de las redes sociales, a veces nos sentimos angustiados por las cosas que cualquiera dice cualquier cosa de las personas, y no se puede comprobar esas cosas anónimas que aparecen, ¿no? Y muchos van detrás de esas cosas. Pero eso tenemos que convertirlo en algo, en fortaleza nuestra. Miren lo que hicieron. Dice, primero aparece el relato de la muerte del primer cristiano, que fue Esteban, dice la Sagrada Escritura, lo lapidaron con Pablo, nuestro patrono, ¿no? Al principio que perseguía a los cristianos, estaba él presente y lo mandó a matar, y ahí lo apedrearon a Esteban. Y dice que estaba Saulo, Pablo, mirando todo lo que sucedía. Pablo aprobó la muerte de Esteban, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Ese mismo día, se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Una violenta persecución. Todos, excepto los doce apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaría. Se dispersaron todos por temor a lo que estaba pasando. Uno puede decir, bueno, esto ya se terminó, si nos agarran, nos matan, mira todas las cosas que dicen de nosotros. Se decía que en ese momento era un escándalo que se reunieran a celebrar el Día del Señor, el domingo, entre los discípulos, entre los creyentes, hombres y mujeres juntos, inventaban historias, lo que sucedía en esas reuniones, de los primeros cristianos, estamos hablando. Y dice que unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su Pablo, por su parte, perseguía la iglesia. Dice que iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres llevándolos a la cárcel. Miren el clima que había, ¿no? Hoy, ante las redes sociales, tenemos, no ese clima de que entran a nuestras casas, pero entran de otra manera. Entran a través de las redes, entran a través de toda la tecnología, entran. Y a veces nos sentimos agobiados por las cosas que se dicen, se inventan, nos calumnian, ¿no? Y miren lo que sigue diciendo el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra y ahí quería llegar. No se amedrentaron, huyeron para salvar sus vidas, para salvar su familia ante la persecución de los primeros cristianos. Pero no se callaron la boca. Miren, es decir, de algo objetivamente malo, aparece algo, una gran fortaleza, que es el anuncio de la palabra. A medida que iban huyendo de la persecución, decían, bueno, aprovechemos la huida y mientras tanto vamos predicando sobre el Señor, sobre ese Jesús resucitado, sobre el Señor que nos trae una nueva vida, una forma de vivir. Y así se fue dispersando el mensaje de Jesús. Miren qué interesante para nosotros hoy, que a veces nos paraliza algunas cosas. No hacemos porque nos paralizan. Bueno, los primeros cristianos dijeron, ya que nos persigue y tenemos que irnos, anunciemos la palabra. A donde vayamos corriendo o escondiéndonos. Y así lo hicieron. Fueron desparramando por todo ese mundo conocido la palabra de Dios, la palabra del Señor. Ese Jesús resucitado. Qué interesante para que pensemos nosotros, ¿no? No nos dejemos paralizar. Sigamos para adelante, anunciando lo que tenemos y haciendo lo que debemos hacer. Porque hay otras personas que a veces quieren callarnos o quieren silenciarnos o quieren paralizarnos o quieren difamarnos. Bueno, aprovechemos eso, sepamos ser astutos porque Jesús dice, miren, Jesús dice en el Evangelio a los cristianos y a los apóstoles, nos dice a nosotros, ustedes tienen que ser sencillos como la paloma y astutos como la serpiente. Tenemos que ser astutos y estos discípulos primero fueron astutos. Lo perseguían, huyeron, pero no se callaron. En la medida que pasaban de pueblo en pueblo, iban predicando el anuncio del Señor. Todo esto le podemos pedir a nuestra Madre del Cielo que nos ayude a buscar esa fortaleza, a tener esa fortaleza. Nuestra Madre del Cielo, que miren, al pie de la cruz, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le dice a Juan, ahí tienes a tu madre y a la madre dice, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Donde ella nos toma como hijo a nosotros y está en todos los lugares. Nosotros acá la conocemos con el nombre de Nuestra Señora de Luján. Y el próximo domingo, 8, es la fiesta de nuestra Madre, de la Madre de la Patria, la patrona de la República Argentina. A ella le vamos a pedir que nos ayude a convertir a veces esas cosas negativas, esas dificultades, en fortaleza. A ella le vamos a pedir que estuvo al pie de la cruz y que supo convertir ese dolor también en el anuncio de la palabra, ¿no? El próximo domingo, 8 de mayo, es la fiesta de la Madre de la Patria, Nuestra Señora de Luján. Nosotros en la Parroquia de San Pablo, la capilla que tenemos puesta bajo la protección de la Virgen de Luján, que está en la calle Cerrito y Belmartino, muy cerca del balneario, ahí vamos a tener la misa de la fiesta a las 6 de la tarde. El próximo domingo, 8, a las 6 de la tarde, la misa en la capilla de Luján, 18 horas. Por lo tanto, no va a haber misa a las 19 en San Pablo del domingo. El domingo 19 no hay misa en San Pablo, es a las 18 horas en la capilla de Luján. Los espero para que junto a María de Luján, la Madre de la Patria y Madre Nuestra, le pidamos la ayuda para vivir la fortaleza que Dios y el Resucitado nos da. Muchas gracias y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.